...de Norteamérica, la NABO. Bienvenido José, gracias por haber venido a los estudios. Muchas gracias a usted, es un honor estar aquí con usted. ¿Qué significa tener este cinturón? Pues, es un sueño desde niño. Tuve una oportunidad, tres oportunidades de ganar un cinturón cuando estaba en San Mateo. Y desafortunadamente no lo gané. Y el 26, hace unos días, no hace una semana, gané este campeonato. O sea, esta es una de las grandes veces que te habías pasado, ser campeón. Este es un paso a ser campeón del mundo, a ser campeón de la sala de campeón del mundo, ¿no? Pues, sí. Ahorita, ganando el cinturón este, me puse una posición de número 15 en el mundo. Y tal vez, pelearía por el campeonato mundial al fin del año o hasta el 2003. Cuando llegaste al Madison Square Garden, que es donde han peleado los grandes del mundo, como Mohamed Ali, como Joe Frazer, como Roberto Durán, ¿qué sentiste cuando tuviste a Rubín? ¿Sabes qué? Es lo que me había preguntado cuando estaba en Nueva York. Este, pues cuando iba entrando, me puse muy nervioso. Porque es lo mismo que estaba pensando, este, Mohamed Ali, muchos boxeadores famosos han peleado en ese cuadrilátero. Y este, estaba muy nervioso. No tenía miedo, pero cuando iba saliendo, pues más de 5 mil personas viéndome. Y este, estaba muy nervioso. Pero después de que sonora la campana, estaba listo. ¿Y cómo quedó? Quedó muy bien. Pues la cara toda hinchada, los ojos, recorté los dos ojos. Y en el, en el, ya no salió después del 8. Ahora, por ejemplo, yo me imagino que fue, pues, bueno para ti que ganaste el campeonato, pero triste a la vez porque aumentó el chingo y perdió el centro de la noche. Pues, estaba muy contento, este, era algo muy, este, que no, no podía creer que había ganado el cinturón. Este, después que, que estaba, me fui para atrás al cuarto y, y estaba viendo el chingo, estaba calentando para entrar. Y, este, después de que perdió el cinturón, me dio mucha lástima. No pude, no pude celebrar y, y me fui al cuarto y muy triste. Este, pero va a regresar para atrás, este, hablé con su papá, dice que va a regresar para atrás y va, va a agarrar la revancha. Va a agarrar la revancha. Ahora me hablabas sobre una, una primicia que vamos a dar aquí en Deportes 67, que aquí en Foror, platicame, ¿qué, qué plan está ahí? Pues en abril, este, en el mismo gimnasio que estoy entrenando, hay, hay, hay a boxeadores, muchos boxeadores, niños de, 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 de 8 años hasta, hasta los 18. Van a pelear en, en, en Foror. Vamos a estar ahí en el primer show y, este, va, va, invitamos a Shane Mordy y a su familia para, para, para que vinieran a, a, a conocer y, este, y otro boxeador que, 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 de, de Alianza que ganó medalla de bronce en las Olimpiadas del 96. ¿O sea, Shane Mordy va a venir aquí a, a, a Cabrera? Sí, va a venir, va a venir a Salinas, este, va a ver el gimnasio, el gimnasio en los otros y, pues va a venir a ver eso. ¿Y qué le va a caer a tu mamá, Shane? ¿Va a ver enchiladas? Pues quizá, 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 quizá ¿quién está de harina? y él va a decidir cuándo voy a pelear por el campeonato pues ahorita Antonio Díaz de Cochera California y Antonio Margarito van a pelear por el campeonato mundial en el 16 de marzo y este pues tal vez yo le voy a pelear al campeón en el final del cinturón muy bien pues se nos fue volando el tiempo muchas gracias muchas gracias claro pues aquí te vamos a estar esperando para conocer el campeón del mundo igualmente bueno vamos a otra pausa rápidamente y agradecemos a José Seraya por haber estado con nosotros regresamos con más noticias después de esto